Música Sé, que aunque no quieras verme Yo trato de convencerme Que sentiré tu querer, lo conseguiré Sé, que el sentimiento fuerte Yo no le temo a la muerte Solo no volverte a ver, y así pagaré Y las promesas aquellas de las que hablabas Y aquella cara que ponías cuando te enfadabas Me preguntabas cuánto tardaba Ese mensaje hoy no llega Se ha roto mi alma Quizás me equivocaba, tal vez callaba No te abrazaba cuando más lo necesitaba La llama se apagaba Hoy me torturo No supe hacerlo mejor Te lo juro Me hiciste tanto daño, debo olvidarte Cómo sacarte de mi mente si de mi desparte Punto y aparte En nuestra historia Y mi cabeza dando vueltas como una noria Con esta fobia de estar sin ti Hasta siempre Baby, yo voy a seguir Nunca me olvido, yo soy así Nuestro candado sigue colgado en París Sé, aunque no quieras verme Yo trato de convencerme Que sentiré tu querer, lo conseguiré Sé, que sentimiento fuerte Yo no le temo la muerte Solo no volverte a ver, así pagaré Que yo nací para morir, viviendo la vida Que yo morí para nacer, esa es mi teoría Siento que mi alma está conectada a la tuya Tú eres una diosa Tú eres una diosa que ha fundido mi armadura Yo tardaría toda una vida para recorrer Y no tendría suficiente para comprender Esas heridas que causaste en mi ser Eres tan mía y no te volveré a ver Yo tardaría toda una vida para recorrer Y no tendría suficiente para comprender Esas heridas que causaste en mi ser Eres tan mía y no te volveré a ver Y no, que no, que no, te volveré a ver Sé, aunque no quieras verme Yo trato de convencerme Que sentiré tu querer, lo conseguiré